Antes que nada, comentaros que estoy preparando, pensando, lo tengo en la cabeza y tengo más o menos decidido cómo va a ser, pero me faltan estructurarlo, me faltan esos flecos todavía por decidir. Porque tengo pensado nuevo contenido para el canal de YouTube, pero que sirva al mismo tiempo para YouTube y para el podcast de Salmorejo Geek, que no quiero dejarlo, por supuesto, ¿no? Y es algo que tiene que valer tanto si lo ves en vídeo con imagen como si simplemente lo escuchas. Y estoy ahí y a ver cómo lo hago. De momento sigue la cabeza. Bueno, hoy quería, hoy venía a darles una charlita. Permitime que beba café. Estalla frío. Estalla frío el café puñetero. Que es curioso que ahora nos guste caliente y en verano nos guste frío. Bueno, curioso no porque en verano hace calor, pero bueno. Resulta que estoy teniendo, desde que yo tuve, yo en general siempre he tenido pequeños problemas, vamos a llamarlos problemas del primer mundo, ¿no? Con YouTube, con mis vídeos de Linux, que son la mayoría, o casi la totalidad de mis vídeos en YouTube son de Linux. Y algunas veces por mi culpa, porque he puesto música con derechos, lo sé, lo he puesto porque me apetecía y sé que esos vídeos no se pueden monetizar. Y otras veces por música que yo he usado, música libre de hace mucho tiempo, ejemplo de jamendo.com y que con el tiempo, o ejemplo de Free Music Archive, y con el tiempo esos derechos se han cambiado. Gente que ha comprado esas canciones, esos derechos, las canciones, lo que sea. Y canciones que antes eran libres, pues ya dejaron de serlo y hay ciertas compañías que van rastreando todo YouTube y van a ver lo que cazan, ¿no? Para ver si pillan de aquí un euro, de allí dos euros, de allí quince euros, de allí cinco céntimos, lo que sea. Y a mí me ha pillado muchos vídeos de esos, ¿no? De que te dicen, tu vídeo ha sido reclamado, esta canción, por esta compañía de derechos que no conocen ni en su casa, normalmente en Estados Unidos, y que sepas que tú te vas a comer una mierda. Uy. Que sepas que tú no vas a ver nada. Y bueno, que lo que genere, sea poco, sea mucho, sea prácticamente nada, se lo va a llevar el que ha reclamado. ¿No? Y no, y no, y ya está. Simplemente con que alguien reclame YouTube y dice, bueno, pues para este, pues no, basta, hay que demostrar, ¿no? Y tú demostrar algo de una canción que usaste hace cuatro o cinco años, para ti es completamente difícil porque yo ya ni recuerdo qué canción era, ni sé dónde está, ni sé quién tiene los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que prácticamente por unos céntimos que te da ese vídeo no merece la pena, ¿no? Pero ahora poco cambiaron las políticas de YouTube nuevamente, otro giro. Ahora han puesto lo de las restricciones de edad. Y llevo unos días que día sí, día no y día sí, me viene un correo de YouTube diciendo que han aplicado una restricción de edad a un vídeo mío de Linux. Y bueno, pues estoy un poquillo, un poquillo de aquella manera, porque bueno, ya sabéis que mi canal de YouTube, pues es un canal sencillo, un canal cutre, digamos, porque es un canal donde yo, cutre en el sentido de que no lleva edición ni cabeceras ni todas estas cosas que hacen bonito el canal de YouTube. Yo hago un vídeo normal y corriente como este y cuando sale de este grabador, simple y sin recordar que está grabando el escritorio, va para arriba, ¿no? Y no hay edición. Pero bueno, es un canal que hablo de todo, de Linux, de Macos, de micrófonos, de charlas con la gente, los compañeros de aquí, la radio, de Macos también. En fin, un poquito de todo, de olivos, de aceitunas, que es un canal sencillo, sencillo en su presentación y su contenido. Tengo ya 12.800 suscriptores. Eso sí tengo que agradecerlo. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito. Y bueno, para ser un canal cutre, como yo digo, pues no está mal 12.800 suscriptores. Evidentemente, 12.800 suscriptores no ven mis vídeos. Aquí veis 700, 161 visualizaciones, 299. ¿Dónde están esos 12.000 que faltan? A ver si me entendéis. Que este número, a fin de cuentas, los suscriptores no refleja el tráfico del canal, ni mucho menos. Alguien se suscribe a un canal y ya no puede ir más a ese canal en la vida. Y a lo mejor se le ha olvidado que se ha suscrito a ese canal. Y ya está. Yo estaré suscrito a unos 200 canales. Yo personalmente, y no voy a verlos todos los días. Cada vez que sacan nuevos vídeos, veo los vídeos que me interesan cuando me salta el aviso de YouTube. O bicheando en mis canales favoritos, que la lista la tengo puesta como oculta. Para simplemente verla yo, pues ya está. Permíteme. Pues ahora resulta que para un canal sencillo como el mío, que no busco ganarme la vida con esto, simplemente es un hobby, es simplemente una distracción, digamos, un querer compartir lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo trafico por estos temas linuceros. Bueno, pues llevo unos días de que me están llegando correos con el tema de la restricción de edad. Tengo por aquí, he sacado algunas capturas, permíteme. Si sé dónde está, aquí. Pues bueno, tengo por aquí un correo de vídeos de hace ya años. Ojo, cuidado. Donde me dice, bueno, aquí tenéis la captura. Hola, Yoyo. Como tal, ven, ya sepas, yo qué voy a saber. Madre mía. En las normas de la comunidad se describen los tipos de contenido permitidos y no permitidos en YouTube. Tu vídeo, cómo instalar Google Chrome en Ubuntu, Linux, Mint, Debian y basada. La forma fácil se ha marcado para que lo revisemos. Tras revisarlo, es decir, se ha marcado, lo han revisado, hemos determinado que puede no ser adecuado para todos los espectadores. Y le hemos asignado una restricción de edad. Es decir, cuando tú entras al vídeo de cómo instalar Google Chrome, y encima es cómo instalar Google Chrome, el navegador de ellos, de YouTube, en definitiva de Google. Que han marcado ese vídeo como una, con esa restricción de edad. Y cuando tú vas a entrar a ese vídeo, te sale el típico aviso. No puede haber este vídeo si no te logueas con tu cuenta, ¿no? Y demuestras que eres mayor de edad. Cualquiera se puede abrir una cuenta en Google, en definitiva en YouTube, que es Google, y decir que ha nacido hace 30 años. Cualquiera, hasta un crío de 13 años, de 12, de 8, o de 50, o de 80 años, así que quiere quitar años. Así que eso es prácticamente, no sé cómo decirlo, una trampilla, ¿no? Un trampantojo, porque te puedes crear una cuenta pasándote por mayor de edad, pero luego Google, YouTube te obliga a que, para ver ese vídeo, si tengas que lojearte, y ahí tiene tu inicio de sesión, que has visto ese vídeo. Y dice, ¿qué puedes hacer al respecto? Si crees que se trata de un error, ponte en contacto con nosotros. Si quieres presentar una apelación contra esta restricción de edad, envía este formulario nuestro, envía este formulario. Nuestro equipo la revisará detenidamente, es hora que verlo, y se pondrá en contacto contigo en breve. Para obtener más información, pam, 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 pam. Atentamente, atentamente el equipo de YouTube, madre mía. Pues no es el único. Fijaros, este vídeo tendrá un año, un año y pico. Pero, yo ya ni recuerdo, lo tengo que buscar, sí, para acordarme de lo que yo decía aquí. Que yo ni me acuerdo de lo que decía aquí. Yo sé que es un vídeo de cómo instalar Google Chrome en algún tu Debian y besadas y ya está. Aquí tengo este que es más reciente, de hace unos días. Vamos a agrandar un poquito. Lo mismo, hola, yo ya, tan, 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 tu vídeo MX Linux 18.3 Continuum, una Super Debian estable con XFC y una poderosa herramienta se ha marcado para que lo revise. Para revisar lo más determinado que puede no ser adecuado para todos los espectadores. Entonces, yo ahora me pregunto, ¿por qué me han marcado estos vídeos como no adecuados para menores de edad? ¿Se entiende? Porque si yo ahora aquí me voy, yo he picado los vínculos estos que he tomado en las capturas de pantalla y de aquí del correo electrónico, ¿ok? De mi correo electrónico, hola, yo, yo, nos ponemos en contacto contigo para informarte de que a partir del 22 de septiembre, pam, pam, pam. Vamos a endurecer la medida relativa al contenido con restricción de edad como parte de nuestro compromiso con la protección de los creadores y los usuarios de YouTube. Ampliaremos el uso de sistemas automatizados, que estos sistemas automatizados son los que suelen fallar bastante, más que algo que falla, que ahora mismo no me sale ninguna. Y nuestro equipo de revisores expertos, revisores expertos, habrá que ver los revisores expertos en qué tipo de experturas son. El lenguaje andaluz, granaino, que es el mío, el cordobés malagueño, porque yo me he criado entre las tres provincias, Málaga, Granada y Córdoba. ¿O qué tipo de experturas tienen estos expertos? Y bueno, expertos para aplicar restricciones de edad a los vídeos que no sean adecuados para todos los públicos. Me río porque mis vídeos son inocentes en comparación con lo que se ve por ahí, de los grandes, los que mueven millones de visitas, no yo. Los que mueven millones o cien mil, de cien mil visitas para arriba. Eso. Bueno, como se van a introducir medidas de protección más estrictas, es posible que se apliquen restricciones de edad a vídeos de tu canal. Vídeo antiguo ya, ¿eh? De esta forma, solo los usuarios mayores de 18 años podrán ver el contenido afectado. Prevemos que esta situación afectará poco o nada a la monetización de tus vídeos, ya que el contenido con restricciones de edad probablemente no sea apropiado para todos los anunciantes. Y por tanto, se habrá clasificado como poco o nada adecuado para mostrar anuncio. Como siempre, puedes hablar de la restricción de edad si consideras que se ha aplicado por error. El tema es que, claro, si ellos aplican la restricción de edad, lo mismo también los anuncios que incrustan en estos vídeos decaen. Y al decaer los ingresos, la mierda de ingresos... Uy, ya he dicho. He dicho otra vez eso, madre mía. Lo poco que te dan... Es que no puedo decir eso. Lo poco que te dan, pues entonces caen picados, ¿no? Al tener el vídeo de restricciones. Qué bueno que un vídeo de instalación de Linux Mint de Debian de esto... Lo puede ver lo mismo una persona de 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 12, 8, 7, 6 años. Entiendo yo que no es por el contenido en sí, por Linux. Evidentemente, pensar eso sería totalmente una locura. Oh my God. Entiendo que a mí se me puede escapar algún taco de vez en cuando. Por mi forma de hablar sencilla y llana y del pueblo. Los andaluces, los andaluces, dejad en aceitoneros altivos... No, los andaluces hablamos asín, asina. Con esta, digamos, con esta forma tan llana. Y esta forma tan a veces decimos taquillos, pero eso es toda la vida. Yo no puedo hablar como alguien con carrera universitaria, el lenguaje del estricto flower power, por así decirlo, ¿no? En el mismo correo, tengo aquí otra captura. El mismo correo dice, también vamos a introducir cambios en el funcionamiento de las restricciones de edad fuera de YouTube. Esto no lo entiendo. Fuera de YouTube, es decir, otros servicios de Google que no sean YouTube. Ya está, ya lo entiendo. Para ello, inhabilitaremos la visión de los vídeos con restricciones que aparezcan insertados en la mayor parte de los sitios. Ahí está, si yo pongo un sitio en mi... Yo pongo un leche, un leche de estos, vamos a decir. En mi blog, por ejemplo, como Samorehogi, inserto un vídeo. Ahí está. Vamos a poner, por ejemplo, este. Aquí se ve una previa del último vídeo mío sobre Arlinos. Si en este vídeo tuviera una restricción de edad, no se vería. Habría aquí un mensaje negro diciendo que tienes que loguearte y demostrar que eres mayor de 18 años para poder ver ese vídeo. Y no saldría esta... Por cierto, aquí estaba sin afectar todavía. Bueno, a lo que decía. Esta medida nos permitirá asegurarnos de que, en dependencia de donde se vea el contenido, solo la audiencia adecuada para ver estos vídeos alejados. Hoy, YouTube, ¿cómo se preocupa por nuestra molaridad? ¿Qué he dicho? ¿Molaridad? ¿Moralidad? ¿Moralidad he dicho? Sí, sí. Bueno, el tema moral. Ya me entendéis. Que yo no sé hablar. A lo mejor me ponen restricciones por eso, porque no sé hablar y no me explico. Madre mía. Hay que tomarse esto así, si no, entonces... Para cumplir las últimas normativas, también implementaremos un proceso de verificación de edad para los usuarios de la Unión Europea. ¡Ah, cobarde! La Unión Europea. Si nuestros sistemas no pueden determinar si un usuario mayor de 18 años sea cual sea la fecha de nacimiento que indicó a registrar... ¡Hostia! Esto no lo había leído yo tan tranquilamente. Si nuestros sistemas no pueden determinar si un usuario mayor de 18 años sea cual sea la fecha de nacimiento que indicó al registrar su cuenta aquí, lo que yo decía antes, tú puedes decir que ha nacido hace 30 años, ¿no? Le solicitaremos que verifique su edad mediante un documento de identidad o una tarjeta de crédito válido. En la de crédito, primero, ¿no? Que te cobramos si compras algo en un píxel o cualquier cosa. ¿En la normativa de la comunidad encontrarás más tal y cual? ¡Ay, no! Que me está avisando aquí. En las normativas de la comunidad encontrarás más información sobre pampar, restricciones de contenido, restricciones para arriba y abajo. Bueno, lo que decía antes de... Yo he picado esos enlaces y te llevan aquí, ¿no? Hay guías sobre los iconos de monetización en YouTube Studio, comprobando, activada, verde, limitada, amarillo, amarillo, activada para arriba y abajo, no hasta, desactivada. ¿Por qué cambia el icono? ¿Qué puede hacer respecto a los cambios de icono? Toda la información que te dan para que sepas cuando te ponen el semáforo, rojo, amarillo o verde. Y luego aquí, pues, bueno, el contenido con restricción de edad. A veces, aunque el contenido no infrinja nuestras políticas, ojo, cuidado, puede no ser adecuado para espectadores menores de 18 años. Que hoy en día un niño de 15 años sabe más que yo. Muchos temas, ojo, cuidado. En estos casos es posible que apliquemos restricciones de edad a los vídeos afectados. Esta política se aplica a los vídeos, las descripciones, las miniaturas personalizadas, las emisiones en directo y cualquier otro producto o función de YouTube. Hay más información sobre las extensiones de edad, pam, 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 pam. A continuación, con otras detalles, seguridad infantil, vídeos donde aparezcan adultos participando en actividades peligrosas. Mi actividad peligrosa de instalar Google Chrome es actualizar Linux Mint, hablar sobre Debian. Esa es mi actividad peligrosa. Ojo, cuidado. Que a la manera de edad podrían imitar fácilmente. Ojalá imitaran, ¿no? Ojalá imitaran instalar Linux, ¿no? Y lo imitaran fácilmente, ¿no? De esto de manipular explosivos. Uy, explosivos. O llevar a cabo desafíos que puedan provocar daños físicos. No sé, yo como no sé, instalar Gen2 boca abajo y te dé un tirón, lo que sea. Medio destinado a audiencia adulta, pero que podrían confundirse fácilmente con contenido familiar. No es mi caso. Recordar que yo estoy hablando de vídeos de Linux, de mi escritorio Linux, mi última aplicación. Voy a poner Genome a mi gusto. Voy a configurar Plasma. No es mi caso. Bueno, ya estoy aquí. Que han llamado a la puerta, el de DHL, que me ha traído un paquete de algo que he pedido. A ver si recuerdo por dónde iba, porque yo como no grabe los vídeos, el tirón. Luego cortaré el trozo en que no he estado presente y estaba esto grabando solo. Momentito. Bueno, decía que no es mi caso en seguridad infantil porque yo no hago vídeos de este tipo. Yo lo más peligroso que he hecho ha sido, yo que sé, instalar algo de AUR. Sí, no sé. Bueno, actividades dañinas peligrosas como el uso de sustancias reguladas y drogas. Vuelvo a decir que no es mi caso. No hay que drogarse para instalar Ubuntu, ni Debian, ni, no sé, cualquier otro adiestro, ni AR, ni cualquier otro adiestro. Vídeos sobre bromas dañinas falsas que parecen tan reales, la prestadora, pam, pam. No es mi caso. Saltamos. Vídeos donde se promocionen dispensarios de Kahnami. No, no es mi caso. Desnude contenidos con connotaciones sexuales. Yo, si me veis la pinta que tengo, connotación sexual, tengo poca, cero, ninguna, menos cero. No soy nada atractivo, no soy nada erótico. Así que mi careto no entra en este eso y no me pongo un bañador cuando voy a instalar una distro, ni saco una chica en bikini, ni un chico musculoso, ni una Mister Universo. No, yo, no es mi caso. Bueno, donde se incita a realizar actividades sexuales como bailes provocativos. Si vosotros vais a TikTok, eso sí está lleno de chicas prácticamente lijeras de ropa y chicos, chicas y chicos, haciendo los bailecitos de moda, los que son tendencia y que se pueden calificar, en cierto sentido, por las normas de esta gente, se pueden calificar de provocativos, incitativos, a este tipo de bailecitos. No es mi caso. Y esto no es TikTok, esto es YouTube y, bueno, yo no, a mí ese no me va. A mí no me vais a ver ahí nunca, jamás es lo mismo, a instalar cosas de lino. Bueno, seguimos. Contenido violento y explícito. Pam, pam, tampoco. Es decir, en contexto muestran herida a las víctimas. No, no, yo me hice aquí una mejilla el otro día con una espina, pero no creo yo que esto tenga tampoco. Lenguaje vulgar. Aquí, ojo, cuidado. Aquí puede ser lo que me pasa a mí. Vulgar, vulgar. ¿Yo llamarlo vulgar? Bueno, no sea a propósito. Desde luego no sea a propósito. Venga, vamos a ver. Vídeos con lenguaje malsonante extremo en el título. ¿La miniatura o los metadatos asociados? Bueno, con lenguaje malsonante extremo en el título. Si yo digo, como antes se me ha escapado mierpi, eso no es malsonante. Eso es una expresión, una onomatopeya. En ningún momento yo insulto a nadie. En ningún momento uso este tipo de lenguaje para, ya sabéis, para insultar a otra persona. En ningún momento. Lo nuestro son expresiones, expresiones con ese, mejor dicho, típicas del pueblo andaluz, llano, sencillo, granaino, malagueño, sevillano, onubense, almeriense, qué más, caditano. Tenemos una forma de hablar que a veces, pues sí soltamos taquillos, pero que son cosas normales, que eso son tradiciones en nuestro vocabulario, y que lo hablamos desde el más grande al más pequeño. ¿Que eso puede chocar con la política de YouTube? Puede. Pero que eso no se usa de manera despectiva, no se usa de manera, digamos, para hacer daño a nadie. Simplemente es algo que va incrustado en nuestro lenguaje. Entonces, vídeos centrados en el uso de palabras malsonantes como compilaciones o clips sacados de contexto. Tampoco mi caso. Es decir, a mí se me puede escapar un mier, un po. Yo soy granaino, los granainos estamos todo el día con el po en la boca. ¿Dónde po vas? ¿Dónde qué po dices? Ahora no lo digo porque si no me vas a... Entonces, seguimos con esto, ¿no? ¿Qué ocurre si se aplica la restricción al contenido? Alpestador me dice ocho años, menores y ocho años o que no hayan pan, 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 pan los vídeos. Además, no es posible este tipo de vídeos. La mayoría de sitios web de terceros se redigirá a YouTube. Es decir, te dicen, cuando hay un vídeo incrustado, como he enseñado antes, no, no, tienes que ir a YouTube a verlo y allí te lo ves. Con tu cuenta que veamos, que bicheemos, que tú estás viendo aquello, ¿eh? Ojo, cuidado. Y sepamos que eres tú, con tu cuenta, que tú estás viendo a un tío diciendo teta, culo, pedo, piso. Por decirlo más finoli, ¿no? Bueno, ¿qué están llamando? ¿Va la puerta? ¿Otro paquete? A ver. No. Esto es un no parar. Bueno. Y comprobar si tu contenido tiene una restricción de edad. Si tu contenido tiene una restricción de edad, si inició la restricción de edad, restricciones de los vídeos, más de ocho años, pan, 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 pan. Bueno, el tema. El tema es que yo ya, como mostraba aquí antes, vamos a ver, y aquí mismo en esta, yo ya he hecho uso de la... Lo había dejado correr. Os enseño los dos últimos, pero tengo más. Tengo más vídeos de restricción de edad, más vídeos linoceros. Y lo he dejado pasar, porque no tenía ganas. Y a mí me da esto 20 céntimos en un mes. No me merece la pena por 20 céntimos en un mes, ¿no? Por ejemplo. Pero hoy que estaba aquí aburrido, o aburrido, pues sí me he dado por picar donde pone que envíe este formulario. Y he enviado todos los que recordaba, porque muchos correos los elimino, y luego vacío la papelera y tal y cual. Pero los que sí no lo había vaciado la papelera, he ido uno por uno, y con el formulario he ido... Oye, que el vídeo de Linux Mint, no creo yo que no sea adecuado para... Menor a de 18 años. No lo he revisado. No lo he revisado, porque yo me voy a ponerme a ver un vídeo ahora mío de hace más de un año. Pero le he puesto en el formulario que simplemente es un tutorial de Linux, y que la finalidad es enseñar a instalar Google Chrome, que es vuestro... Bueno, MX Linux, que es una distro que se puede usar todo el mundo, de jóvenes a niños. Que no hay ningún tipo de cosa que diga, que especifique, o que haga entender que no lo puede ver a un menor de 18 años. Es más, le he puesto que lo que tenemos que enseñar a menores de 18 años es a instalar Linux. No lo contrario. Y bueno, he ido uno por uno todos los vídeos que tengo con la restricción de edad. Y bueno, a ver si me responden. Y si me responden, a ver que me contestan. Y ya está. Que, como dije antes, los vídeos estos que tengo tocados, amenazados con restricción de edad, se van a poder seguir viendo, pero simplemente la gente que entre con la sección activa y que ellos sepan que son mayores de edad. ¿Qué debo de hacer ahora? Pues para mi canal de YouTube, pues lo que debo de hacer es intentar, cuando hable, no se me cuele caca, culo, pedo, pis, por decirlo finamente. Y todas estas expresiones que yo suelo decir en el día a día, que nosotros solemos decir en el día a día, prácticamente sin darnos cuenta que van implícitas en nuestro lenguaje llano y sencillo, pues intentar evitarlas, ¿no? Intentar pensar al mismo tiempo que hablamos para cuando estamos explicando un tutorial sobre Ubuntu, sobre Debian, sobre Art, sobre Manjar o cualquier otro adiestro, no hablar, no soltar algún taco inofensivo pero que a YouTube no le gusta. Hay gente que habla muy bien, hay gente que se explica maravillosamente y no dice nada. Juan Faules ha atareado, Paco Estrada, Eduardo Collado, Boro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo soy quizás, en este sentido, soy más, como soy más espontáneo, no, en el sentido de que no preparo nada, lo voy soltando al mismo tiempo que me va entrando por la cabeza, pues lo que pasa es que sí se me puede escapar. Yo entiendo y soy consciente de que en algún vídeo se me ha escapado un pi, un po, donde po, pi, sí se me ha podido escapar. Y entiendo que puede ser por eso, aunque también entiendo que ha habido alguien a quien no te traga todo lo que nos dedicamos a hacer contenido. Para internet, contenido público, pues tenemos nuestros detractores, ¿no? Cualquiera, independientemente de quien sea. Pues a lo mejor alguien que no te traga puede reportar un vídeo como pueden reportarte la cuenta Twitter, pueden reportarte un vídeo de YouTube, pueden reportarte cualquier otra cosa, ¿no? En WhatsApp, en Telegram, en no sé dónde, no sé dónde. Que si a lo mejor alguien reporta en la otra parte de YouTube, ¿qué pasa aquí que este vídeo lo han reportado no sé qué, no sé cuánto? Pues no sé, no sé esto realmente cómo va. De mi parte lo único que puedo hacer es seguir haciendo contenido como yo lo hago porque es que no, tampoco voy a cambiar porque en definitiva es como yo soy, como yo me expreso. Pero dentro de como yo soy, de como yo me expreso, pues intentar controlarme, controlar mi vocabulario para no soltar estas típicas expresiones nuestras andaluzas que no gustan a los yanquis, que no gustan a los yanquis de YouTube, que son muy correctos, que son de una moralidad intachable y que no les gustan todas estas cositas de hablar mal, de enseñar una tetilla, de enseñar no sé qué sé cuánto y luego son los número uno en producción de películas XXX. Ahí está la contradicción, pero bueno. O sea, simplemente eso, explicaros que mi calvario con YouTube sigue, antes era por la música en donde era hecho y ahora es por las restricciones de edad. Prácticamente cada dos días, cada dos días estoy recibiendo un aviso de un nuevo vídeo que ha encapado con la restricción de edad que no se puede ver si son menores de 18 años. Aunque esto, pues bueno, mediante VPN, para acá, para arriba, para abajo, el que se lo quiera saltar también se lo puede saltar saltándolo del DNI, saltándolo de la tarjeta de crédito y todo eso. Que yo eso de ver un vídeo de YouTube de una instalación de Linux y que tengas que presentar el DNI para que sea mayor de edad, lo veo totalmente excesivo siempre. Hombre, un vídeo normal. Si tú haces un vídeo de Linux pero en versión XXX, pues mira, no es mi caso. No es mi caso, yo no voy a hacer vídeos XXX de instalaciones, de instalaciones de Linux. Nada más, comentaros eso para que veáis que estar a este lado creando contenido no es siempre tan agradable. Bueno, agradable es crearlo luego a la hora de colgarlo y mucha gente me ha dicho que bueno que me vaya a otras plataformas que si OpenTube, que si Lib, no sé qué, no sé cuánto y vuelvo a repetir, no es, no es alternativa, no es alternativa a YouTube. YouTube es el estándar de vídeos en internet. Yo en OpenTube en no sé dónde no puedo tener 186.000 visitas por cómo quitar la cápsula de la Mi Band 4. No puedo tener 177.000 visitas diciendo 8 cosas que hacer después de instalar Ubuntu, ¿no? Un vídeo de hace dos años. No es alternativa. Ni siquiera Vimeo es alternativa a YouTube que digamos que es el sitio más poderoso, ¿no? Las opciones gratuitas que te da Vimeo no son comparables al propio YouTube en sí que no te ponen ningún tipo de restricción a la hora de subir vídeos con calidad y a la hora de monetizar tu contenido, ¿no? Que si tú creas contenido y creas que merece la pena ganarte algo, unos centimillas, ¿por qué no? Estás en tu derecho totalmente a hacerlo. Que no quieres tragar anuncios, usar Ublog Origin. Hasta yo tengo el Ublog activado en mi propio canal. A ver si me entendéis. Que no, la gente que protesta por los anuncios, esto y lo otro, hay mil formas de... Si ya de por sí la monetización está muy, muy... digamos muy malamente con el tema de la bloqueadora de publicidad, ya los YouTubers serios, los YouTubers importantes, los que se buscan la vida con esto, pues ingresan mucho más en patrocinios de marcas que en el propio YouTube. Yo lo mío es simplemente pasar el rato y si me llevo cuatro centimillas me lo llevo. pero que no alternativa a YouTube como lo conocemos no hay. No. Esa facilidad, gratuitidad y sencillez a la hora de ganarte unos céntimos no hay. No hay, no existe otra plataforma que sea similar. Twitch es para otra cosa distinta, totalmente diferente aquí a YouTube y Vimeo de pago para profesionales de alto standing y los otros servicios que no conozco me han referido así por encima. Bueno, no los he visto yo cuando he ido a bichear a los que sean alternativas esto de muchísimo menos. Nada más, Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter y aquí estamos con mis problemas de YouTube y los vídeos de Linux. Espero que seáis mayores de edad y que este vídeo no le ponga restricción. Eso sí, a partir de hoy pues tengo que intentar 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 hablar hablar correctamente sin decir tacos, sin decir nada y que bueno, estás atentos estás atentos porque si YouTube me lo permite estoy pensando como dije al principio estoy pensando en un nuevo formato de vídeos para el canal vídeos para el canal va a ser algo rápido espero un formato de vídeos que sirvan tanto en vídeo imagen como en audio para Salmorejo Guisposca y así le doy vidilla a ambos sitios al mismo tiempo y que bueno, lo tengo aquí en la cabeza y como yo soy tan malo si esto fuera otro que sabe editar y que sabe lo haría en media hora pero yo ni edito ni sé hacer estas cosas modernas y soy así de cutre como estáis viendo en el vídeo pues me cuesta más trabajillo así que espero que lo entendáis nada más si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho 12.800 somos ya muchas gracias de corazón para toda la gente que me dicen mi gente para toda la gente dale a like si te ha gustado comparte este vídeo con todo el mundo sobre todo con el que tenga problemas de retención de edad en youtube con vídeos de linux como yo no sé si seré el único y nada más nos estaríamos viendo por aquí en otro vídeo y por cierto sí porque hago los vídeos en linux siempre porque este tipo de vídeos que se pueden hacer en cualquier otro sistema porque aquí me siento mucho más cómodo con simple screen recorder con gucview linux min y entonces estoy acostumbrado con jack aquí veis que tengo jack funcionando aquí a tope redirigiendo todo el tema de audio y a la hora de grabar vídeos aunque no tengan esa calidad de 2k 3k 4k 5k 8k 18.000k y sea simplemente una captura de pantalla del escritorio me siento mucho más cómodo haciendo vídeos en linux que en macos por ejemplo o que en windows que son sistemas que también tengo así que nada más chao y muchas gracias por aguantar esta chapa nos vemos más y Gracias.